Hola Nakamas, soy Monkeidi Shanks y hoy les voy a hablar sobre el final de la saga de Dressrosa. En primer lugar he de decir, que a diferencia del resto de mis videos, en esta ocasión no voy a dar una teoría concreta, sino que voy a comentar varias posibilidades. La verdad es que en esta saga nos encontramos con muchos personajes nuevos y situaciones independientes las unas de las otras. Por todo esto, estoy un poco confuso y he decidido hacer un video en el que voy a comentar varias situaciones que pueden ocurrir en un futuro y mi opinión respecto a estas. Con este video mi intención es dar mi opinión sobre lo que está ocurriendo en esta saga y a la vez motivaros a vosotros para que me deis vuestra opinión y así poder debatir sobre el tema. Como digo siempre esta es mi opinión y no espero que la compartáis, pero si que la respetéis. Ahora sin más preámbulos comenzaré con el análisis. Por cierto si no estás actualizado con el manga te recomiendo que dejes de ver el video ya que puede contener spoilers. En primer lugar hablaré del final clásico de las sagas de One Piece. En este caso, la saga finalizaría con la derrota de Doflamingo, la paz en el país sería restaurada y la familia Riku volvería a reinar. Los Mugiwaras harían una fiesta y acabarían huyendo mientras son perseguidos por la marina. Pues bien, este es el final que se repite en casi todas las sagas de One Piece, sin embargo este final se puede ver truncado por dos motivos. En el caso de que Luffy derrote a Doflamingo, dudo que se pusiese a celebrarlo mientras se desconoce lo que ha pasado con sus nakamas que están siendo atacados por Big Mom. Así que una de las mayores incógnitas es que sucede con los Mugiwaras que se encuentran en el Sunni. Hace mucho que no sabemos nada de ellos y no tiene pinta que esto vaya a cambiar pronto. Por otro lado está la posibilidad de que Luffy no sea capaz de derrotar a Doflamingo, lo cual a mi personalmente me parecería lo correcto. Ahora me diréis que soy un fanboy de Doflamingo por decir esto. Es cierto que Doflamingo es uno de mis personajes favoritos y para mi hasta el momento el mejor villano de One Piece, pero estoy siendo objetivo al decir esto. Obviamente no es uno de los más fuertes del nuevo mundo, pero si tiene un gran nivel. Por lo que me parecería que si Luffy fuese capaz de vencerlo, después de que este jugase con Sanji e incluso con Lo, al que como hemos visto le acaba de cortar un brazo. Y después de resistir un Red Hawk de Luffy sin mayor problema, se le estaría dando un power up demasiado grande a Luffy y más teniendo en cuenta que aún quedan otros 10 años de serie. Es cierto que Luffy ha entrenado con Riley durante dos años y que siempre es derrotado por los antagonistas un par de veces y al final acaba venciendo por su fuerza de voluntad y su espíritu de superación. Pero a mi no me gustaría que fuese capaz de derrotar a alguien tan poderoso nada más entrar en el nuevo mundo. Otra posibilidad, es que intervengan los revolucionarios y que Sabo ayude a Lo y a Luffy a derrotar a Doflamingo. Esto sería posible si Sabo se librase de Fujitora lo cual veo muy improbable, o si Fujitora simplemente dejase que esto ocurriese. Esto sería posible ya que como sabes Fujitora tiene como objetivo la abolición del sistema de los Shibukai. También está la posibilidad de que el propio Fujitora decida hacerse cargo de Doflamingo el mismo, después de los actos que este está llevando a cabo contra los civiles. Y que se repita un caso como el de Crocodile, y Doflamingo acabe perdiendo su título de Shibukai y siendo encerrado en Impel Down. Hay comentarios acerca de que aparezca el Junko caído en este saga y este se haga cargo de Doflamingo, sin embargo en mi opinión ya se han presentado demasiados personajes en esta saga y la aparición de caído sería pasarse. Otra opción sería que Doflamingo al ver que va a ser incapaz de acabar con todos y así impedir que se conozca la verdad sobre Dressrosa, decida escapar y pierda su título como Shibukai. Esta es una posibilidad que en mi opinión es bastante factible. En esta ocasión sí que veo posible que después de escapar este sea perseguido y derrotado por caído. Sin embargo, hay un aspecto que me sigue inquietando y es el hecho de que creo que hay una parte oscura detrás de las smileys, ya que no veo a un personaje tan manipulador e inteligente como Doflamingo aumentando el poder de otra persona, la cual además puede suponer un peligro para él si se cansa y rompe su asociación comercial. Por ello creo que hay algo oculto detrás de las smileys y que tendrá importancia en un futuro. En cualquier caso, aunque Doflie sea derrotado dudo que muera, y es posible que si lo derrotan lo volvamos a ver en un futuro al igual que a Crocodile y al igual que en mi opinión volveremos a ver a Moria. Bueno Nakamas esto ha sido todo, espero que os haya gustado. Como ya he dicho antes me gustaría saber su opinión así que déjenla en los comentarios. Si les ha gustado el vídeo denle a like y suscribanse. Un saludo de su Nakama Monkeidi Shanks y disfruten el día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!